La policía busca a los dos prófugos involucrados en el secuestro de Gabriel Silva Cabrera, rescatado el día martes. Personas que se han dado a la fuga, el terreno era inhóspito, no se podía llegar hasta el lugar. Fue eso que aprovecharon para escapar los que estaban de custodio del señor Gabriel Silva, que se encontraba secuestrado. De todas formas, hay personal que se está dedicando a su búsqueda. No sabemos si son de la ciudad colombiana o boliviana, pero estamos en su búsqueda. La función de ella era cuidar, de que no se escape el señor Gabriel Silva, que fue plagiado por esto. Presumimos de que pueden ser extranjeros. La familia era un poco renuente a prestar información, por razones obvias. Entonces se está investigando, se está tomando las declaraciones. Lo van a presentar ante un juez, para que sea él el que defina ya su situación jurídica de todos los...